Fantástico Ahora les voy a mostrar mis ideas Las ideas que tenía Vemos aquí la parte del corazón ¿Y qué tiene que ver este ángel aquí? Es lo mismo que estaba pensando en la clase Yo tengo una criatura del cielo Al vez donde terminan yendo todos los animales También tenía la misma idea Era demasiado, nos pareció Vamos a ver el otro A ver, ¿qué hicimos antes de este? Eran muy diferentes ¡Ay, por favor! Fíjense en esto Puse esta idea Porque no parece que van a traer más la atención Pero me gustan los dos primeros Bueno, esto da miedo, pero bueno Oh, fíjense aquí Ah, ven Si sabías la cantidad de esfuerzo Para hacer este trabajo Ustedes Van a quedar sorprendidos Entonces para mostrar lo que hicimos Les voy a mostrar Nuestro viaje en taxi antes Muy bien Muy bien Entonces también tenemos que querer decir Tengo todo un video en donde preguntan ¿Por qué estaban eligiendo Entradas de zoológicos? Porque es un lugar en donde se ponen a los animales Que están olvidados Les voy a mostrar otro ejemplo Este es una comercial del Reino Unido Que pasaron hace dos o tres años atrás Que pasaron hace dos o tres años Bueno, me dijeron que lo habían visto ayer Esto es para aquellos que no lo vieron Ya conocen la historia de este comercial Pero para aquellos que no lo conocen Se hizo una estudio de mercado tradicional Con focus groups y encuestas Y esto es lo que vieron En Lila es como En Grecia Son los estándares Lo fácil Que más fácil Era entender Y lo relevante que fue Fue bajo Pero en lo que es persuasivo Y en lo que hace Lo que les contaba De la marca Fue negativo Pero la mayoría de las Marcas No están Buscando en estos ¿Qué sucedió con esto? Hubo un 90% De incremento Las ventas Y esta canción Consiguió tener El puesto número 14 Entonces Alguien vino diciendo Bueno Ustedes que están En la Neurociencia También pueden predecir Cuando un comercial Puede predecir Si va a ser bueno O no La métrica que usamos Para medir La efectividad Es La decodificación De largo tiempo Y esto tiene que ver Con los mensajes claves Que tenemos Estos Es Como los gráficos Se ven Les voy a mostrar La parte de abajo Tiene que ver Con el tiempo Y la parte vertical Es la métrica En este caso Es La memoria De larga duración De largo plazo Y Tiene que El otro tiene que ver Con los detalles Si van a ver la marca Y los números Que están activados Por otro lado Tenemos La memoria global De emociones De historias Etcétera Y también tenemos Estas Hicimos esta prueba Para 3.000 comerciantes Todo Lo que se ve En azul Es un 20% Y en la parte Roja Se ve Aquellos Que es más posible De suceder Y por debajo De estas líneas Tenemos Aquellos Que tienen menos Impactos En el comportamiento Humano Yo les voy a mostrar Una respuesta Segundo A segundo De la respuesta A este Comercial Que es Que es Que es Que es Que es Entonces, ¿recuerdan lo que les dije antes sobre la memoria, lo que hace a las marcas? Fíjense cuando se muestra la marca, esta codificación de la memoria es superior a cualquier otro comercial. Me he puesto que tuvo éxito. Pero hay otras cosas interesantes. El cerebro consume información en trozos, en pedazos. Entonces, los pequeños detalles al comienzo son bajos. Después de seis segundos es así. Después se hace un zoom y se ve el gorila. Después uno reconoce la canción y después empieza la batería. Y después vamos al gorila tocando las baterías. Y después cuando, después viene, me empezó a preguntar para qué todo este comercial. Me dice, ah, bueno, y ahí aparece la marca Iceberg Cadbury. Hubo diferentes versiones con chimpasés y no funcionaron. Entonces, con esto me lleva a la segunda parte de mi presentación. No todas las neurotecnologías son las mismas. No es que yo sea malo o bueno. Totalmente, lo importante es saber qué es lo que está disponible y cómo se puede utilizar de la mejor manera. Tenemos el rastreo ocular, GSR, la decodificación facial y la frecuencia cardíaca. No medimos ninguno de estos. Vamos a poder tener una información que realmente no sirve o sí sirve. Pero cuando a la hora de hablar de neurotecnologías, estas cosas no hacen un mapeo del cerebro, pero no hacen un mapeo del cerebro. Hay otras formas de hacerlas. Pero cuando estamos haciendo estudios de mercado, hay tres estudios, EG, SST y MRF. Ya vimos algunos de estos estudios. Ya sabemos lo que mide y cómo funciona. Y creo que el FMRI es fantástico. Pero en lo que hace la investigación del mercado, para ver cuáles son las respuestas instantáneas de comerciales, quizás tenemos que mostrar el mismo estímulo a la misma persona por varias veces. Si hacemos esto, si les cuento un chiste y mañana lo escuchan de nuevo, van a reaccionar de las mismas formas. Van a reaccionar de la misma forma cuando ven la primera vez, la segunda y la tercera vez un comercial. Y les parece entonces que es una forma válida de hacer esto. No sé. En los EG, medítense en la actividad eléctrica en el cerebro. Pero no necesariamente es un mapeamiento rápido. Sí, lo hacen. Pero también tenemos un problema de reaccionar. Porque tenemos que mostrarle el mismo estímulo a la misma persona cinco veces. O tres veces o seis veces, depende de la tecnología que se usase. Y después se hace un promedio. Y entonces se pierde la verdadera respuesta a todo esto. Entonces, muchas veces el resultado en las EG que he visto es bastante bajo. Hay algunos. ¿Cuál entonces es el tamaño adecuado de la muestra? Tenemos una tecnología que muestra la velocidad de la respuesta eléctrica en el cerebro. O sea, podemos medir la primera vez que alguien ve esto. Se lo puede mostrar la primera vez. Y la segunda vez le puedo contar la diferencia entre la primera y la segunda vez. Y hay una gran diferencia. Otro que hacemos, ya que tenemos que mostrar un estímulo. Una vez podemos hacer una muestra mayor con 50 personas. Y esto tiene que ver con una mayor confiabilidad. Les puedo decir que soy la mejor bailarín de samba en el mundo. Ustedes se van a reír de mí. Pero si yo digo voy a una escuela de samba y que gané un premio en esa escuela, puede ser que me creen. Y cuando hablamos de todas las tecnologías nuevas, pueden ser, bueno, esto es lo que hay que hacer. Muchas personas pueden seducir a su cerebro para que compren determinadas cosas. Entonces hay que preguntar las preguntas adecuadas. ¿Cuál es la prueba que ustedes tienen? Y cosas que dice que uno mide. Y que aquello que usted mide tiene un impacto en el comportamiento humano. Y que realmente tiene un impacto en las ventas. Hay un estudio que hicimos con 300 mujeres en una habitación y les mostramos diferentes categorías de productos. Tenemos una marca A en estanterías y le mostramos un show de TV. Había comerciales, había comerciales por una marca en particular de jalea, que también estaba en esa estantería. Y entonces dijimos, bueno, perdón, perdimos sus bolsas de lo que habían juntado. Y muchos de ellos habían cambiado la marca de jalea que habían elegido antes por aquellas que habían visto en el comercial. Y entonces lo importante es que ellos, la métrica que digo, tiene impacto en el comportamiento. Entonces la hipótesis era cuál era verdaderamente el impacto de esto. Y este resultado fue publicado. Muy bien, hemos comprobado o no que podemos afectar el comportamiento humano. Lo que nosotros hicimos fue trabajar con Thinkbox, que es una marca de televisión. Y el año pasado nos dieron varias categorías. Ellos tenían propagandas. Una desarrollando la marca y otra marca que no estaba muy bien en ventas. Ahora ustedes pueden pensar, bueno, una es mejor que la otra, podría invertir más dinero o no en los medios de comunicación. Lo otro se mantuvo consistente. La cantidad de dinero que se invirtió en los medios de comunicación y el estado de la economía, todo lo otro era consistente. La única diferencia entre las dos propagandas eran las ventas. Entonces lo que hicimos fue trabajar en el mercado y elegimos aquellos que funcionaban. Y con la última, los últimos que trabajamos, utilizamos la muestra que no era, luego la corregimos. Y también nos muestra la sensibilidad de este tipo de tecnología, porque de alguna forma tenemos que pensar en cuál es la muestra que vamos a utilizar en un estudio. Tiene que ser hecho en Nueva York o en California, pero de alguna forma no es así como se debe hacer. Estas son las medias que tenemos, la atención visual, la intensidad emocional, atracción, rechazo, compromiso o adhesión. Hay cosas que obviamente son importantes. Y debajo de todo esto tenemos la decodificación de la memoria. Ustedes pueden preguntarme cómo se hace todo esto y para eso les voy a mostrar un video para que entiendan cómo lo hacemos y de cuál es el tipo de tecnología que tenemos en el país. 50 personas, usando una técnica que nos llamamos Neurosciencia, que nos permite monitorear sus brainwaves en responder a ciertos conceptos. De una forma bastante abertura. Los participantes están respondiendo a 30 minutos. Entonces tenemos un programa que es Big Bang Theory, y tenemos aquí ciertas comerciales. Vamos a tratar de cómo es que vamos a tratar de leer sus cerebros mientras ustedes están viendo este programa. Esta es la tecnología que usamos. Parece un casco normal, pero es algo que podemos llevar a cualquier lugar, y podemos hacer estudios en los lugares más remotos de Turquía y de cualquier otro país. Siguiendo entonces cómo utilizamos esta tecnología para optimizar diferentes temas, es lo primero que les voy a decir, cómo poder optimizar una propaganda. No sé si ustedes conocen una marca que es bastante conocida en Europa y en otros países, y ellos venden productos congelados, pescado congelado, por ejemplo. Ellos vinieron con dos propagandas que fueron producidas. El primero era sobre pescado congelado, y se los voy a mostrar aquí. Tenemos aquí... Tenemos aquí un gran ciudadano que es simplemente que es compreender este recuerdo, el recuerdo de este recuerdo, este lugar timespecial, cuando tu corazón es tan delicioso, es todo... Las cosas son simplemente deliciosas. Esta aquí es la propaganda para los hombres congelados. que quita el mundo el silencio y además otro lo que nos da el producto de la abundancia no sería bueno si tú pudieras capturar este momento estas albercas están aquí para que nosotros las consumamos las mejores cosas son así de sencillas ¿a quién le gustó más el del pescado? ¿a quién le gustó más la propaganda del pescado? ¿a ti? muy bien están un poco tímidos para participar hoy pero bueno la misma persona apareció en las dos propagandas la misma persona de alguna forma se decía lo mismo ¿será que el resultado fue el mismo? vamos a ver en azul tenemos la propaganda de azul del pescado y de roja de congles como vemos aquí los resultados o las respuestas fueron diferentes para cada una de las propagandas entonces la empresa nos dijo bueno estamos utilizando la misma música la misma historia ¿qué es lo que está ocurriendo entonces? ¿será que ustedes nos pueden ayudar? y sí lo que hicimos fue mirar los tiempos de memoria decodificada para las dos propagandas y nos dimos cuenta que el patrón era el mismo para las dos propagandas pero después de 50 segundos nos dimos cuenta de que hay un pico en esta codificación de memoria para la propaganda de legumbres y durante esos 50 segundos es cuando él dice no sería rico si pudiéramos capturar este momento y es ahí donde tenemos un momento como congelado digamos así y en el caso de la propaganda de pescado teníamos una imagen en la cual el tipo se quedaba quietico en un lugar en el que estaba en la playa pero en el caso de la propaganda de legumbres la imagen se concentró en el producto entonces la recomendación que hicimos es no te gastes tanto dinero en tratar de reproducir esto simplemente reedítalo y simplemente trata de concentrar la imagen en el pescado como lo hiciste con la propaganda de las alberjas entonces de esa forma concentra la atención del consumidor en el pescado y el efecto que se tuvo en el mercado fue el siguiente podemos tener un resultado diferente la actitud positiva se duplicó y la compra también se duplicó y esto se hizo es algo que la marca hizo la participación en el mercado fue para 70% y gastaron la mitad del dinero en los medios de comunicación y hubo una un ROI de 20 y poco por ciento entonces como podemos ver el efecto fue positivo ahora como podemos medir el efecto de contexto les voy a mostrar algunos ejemplos no sé si ustedes conocen la televisión Bravo ellos producen Real House of New York Desperate Houses y otros tipos de programas que aparecen en la televisión estadounidense y ellos no tienen bueno nosotros encontramos a través de nuestra investigación que incluso el factor más importante es cuál es el programa que están viendo si los efectos del programa son importantes para la propaganda necesitamos entonces terminar cuál es el programa en el cual debemos estar poniendo nuestra propaganda entonces el tema de contexto es muy importante porque lo importante es bueno si tú tienes un programa de un programa de moda porque entonces no tratas de poner una propaganda de cosméticos y creo que es así como lo hemos hecho y así funciona pero también estamos tratando de tratar de entender que eso no debería ser un factor limitador que no podemos pensar solo en esa categoría si yo tengo por ejemplo una propaganda para un carro que está enfocado por ejemplo en la belleza del carro y el estilo de ese carro y yo lo estoy colocando en un programa de moda yo podría decir por ejemplo bueno si podemos utilizarlo porque de alguna forma podemos concentrarnos en la belleza hicimos entonces una prueba con tres diferentes propagandas buscamos ese contexto y elegimos tres ejemplos tratando de que hubiera una coincidencia digamoslo así entre el programa y la propaganda y también hicimos otros ejercicios como por ejemplo trabajar con temas como por ejemplo cuando la persona lava los platos y cómo podemos hacer eso y en ese caso es lo que se conoce como un estudio híbrido entonces lo hicimos aquí con diferentes programas hicimos un digamos de comparar esto con base en el contexto o no y el resultado que hicimos fue el siguiente hicimos una prueba con 24 comerciales voy a pasar esto rápidamente porque no tengo tiempo pero este es simplemente un ejemplo de un recorrer ustedes ven una propaganda para un carro como Chrysler que se concentra en la belleza del carro y ustedes van a ver la diferencia en el desempeño cuando fue colocado en un programa de moda que tiene una ejecución similar o cuando fue colocado esta propaganda en un programa diferente de cualquier otro tipo ¿Qué pasa con el estilo? ¿Dónde está el glamour? ¿Dónde está el glamour? ¿Dónde está el glamour? No fue demasiado tiempo que la América estaba mirando y sentiendo como un millón de dólares ¿Dónde está el primer de tu hermano? ¿Dónde está el rato para mí? ¿Dónde está el cruz? ¿Dónde está el viaje? ¿Dónde está el gran problema? ¿Dónde está el glamour? 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 de alguna forma tratamos de masificar la ejecución de la propaganda, esta tendencia la vimos en todas las propagandas que nosotros estamos probando, cuando había una coincidencia total o cuando había una que no tenía contexto, cuando había la parte híbrida, nos damos cuenta entonces como es la eficacia o no de estas propagandas, y lo que estamos haciendo entonces es algo positivo, pero creo que podemos hacer algo mejor si simplemente abrimos nuevas categorías, como por ejemplo una propaganda de un carro nunca será colocado en un programa de modas, pero podría, porque ustedes pueden beneficiarse, tienen un beneficio en eso, y si ustedes utilizan el mismo talento del programa también en la propaganda, podrán mejorar entonces el resultado, entonces para mí este nuevo contexto es algo que es una de las grandes descubiertas de todo esto, aquí para quienes no conocen Vivo, Vivo es una de las grandes páginas de internet en el mundo, después de Youtube o Facebook, una de las que muestra con más frecuencia videos online, muchas personas dicen, las personas pagan cierto dinero tratando de hacer publicidad con temas como Hulu, y para ver, para que las personas vean televisión online, entonces queremos saber cuál es la eficiencia cuando comparamos los clips en una televisión tradicional o en online, entonces tenemos diferentes tipos de contenido, las personas están viendo por ejemplo videos de música o están viendo televisión online, y las personas están viendo televisión también de forma tradicional, las mismas, las mismas, los mismos comerciales fueron colocados en los dos contextos, esto fue hecho, lo hicimos en un apartamento que alquilamos para que las personas se pudieran sentir como si estuvieran en casa, y este es el resultado que obtuvimos. El tema online con relación a la adhesión fue mucho mejor que la televisión tradicional, es algo que ya sabíamos, y simplemente estábamos soportando o dando más fuerza a esta idea, ahora la televisión online tenía más adhesión que los videos de música, cuando ustedes ven, cuando vemos esto dijimos, bueno, el resultado es que la televisión de online tiene la mayor adhesión, y sí, es así como es la situación, pero en términos de la intensidad emocional, que es el gris oscuro, los videos de música sabemos que tienen más emociones, y en ese caso tenemos una participación más emocional, pero vamos a ver cuál es la medida de eficacia de un programa, es aquella decodificación de recuerdos, y lo que vimos es que esta decodificación de la memoria fue mucho más alta en los videos de música, lo que está ocurriendo es que la transferencia de esta adhesión era mucho más alta en los videos de música, más que en la televisión online, y esto se debe a, la verdad no sé a qué se debe, y nadie sabe, cuando pensamos en neuro, una de las cosas que yo quiero decir es que nosotros hablamos de neuro como algo que responde a todo, pero la verdad no es así, existe el qué y el por qué, nosotros estamos mirando al neuro como aquella área que nos va a la respuesta al por qué, nosotros tenemos muchos factores asociados a ese por qué, y la metodología tradicional nos va a ayudar a responder a eso, si alguien le dice que la neurociencia responde al por qué, no es cierto, respondemos al qué, hay un gran crecimiento en esta publicidad, y no les estoy diciendo si ustedes deben hacer la publicidad online o no, pero una de las hipótesis que tenemos es que cuando vemos los videos de música online y nos damos cuenta que hay publicidad después de un video y el otro, en el caso de televisión estás haciendo una interrupción para poder mostrar el comercial. Entonces, tus ganas y receptividad no puede ser tan buena. Lo último, y les prometo, les recuerdan que les estaba contando desde enero la respuesta de la primera vez que uno está expuesto, y la diferencia entre la segunda y la tercera, porque eso es útil. Aquí tenemos una propaganda de Coke, y van a ver en rojo la primera exposición y en azul la segunda. Está lista la cena. A mi querida no le importan las ropas ni el show. A ella solo le importa. Aquí tenemos un elemento de fantasía en la propaganda, y cada vez que lo miras te gusta más. Cuando entramos en el elemento humano, tenemos más altos de codificación de la memoria. En general, vemos que colocan una propaganda varias veces en el mismo show para que puedas capitalizarlo más. Pero aquellos que tienen un mejor resultado en la segunda vez que lo ves, o menos, y si el impacto es menos en la segunda vez, les voy a recomendar que colocan estas propagandas en diferentes shows, porque de nada sirve repetirlo en el mismo. Entonces, tengo otro estudio, pero bueno, voy a quedar por aquí.